¡Adiós, adiós, adiós! Cuando tú con la garganta me voy, tragándome las lágrimas y voy, porque cuando el amor lastime lo mejor, decir adiós. Cuando tú con la garganta me voy, tragándome las lágrimas y voy, porque cuando el amor lastime lo mejor, decir adiós. Cuando tú con la garganta me voy, porque cuando el amor lastime lo mejor, decir adiós. ¡Adiós! 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 Cuando tú con la garganta me voy, tragándome las lágrimas y voy, porque cuando el amor lastime lo mejor, decir adiós. Cuando tú con la garganta me voy, tragándome las lágrimas y voy, porque cuando el amor lastime lo mejor, decir adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!